Tres detenidos de San Pedro y Valverde de Mérida por cultivar 230 plantas de marihuana en una isleta casi inaccesible del río Guadiana a su paso por Guariña. La Guardia Civil, que tuvo que utilizar una embarcación para llegar a ellas, descubrió que había sido instalado un sistema de riego por goteo. Mérida pone en marcha una campaña anual de repoblación de árboles, comenzando por 17 calles de las barriadas de Las Abadías y Nueva Ciudad, así como en otras zonas puntuales. Medio centenar de equipos de España y Portugal participan este fin de semana en el tercer tramo de Rally Mérida Patrimonio de la Humanidad, valedero para el Campeonato de Extremadura. El 14 de octubre se celebra el Festival Reines del Rock, con la participación de cuatro bandas en el Acueducto de los Milagros para destacar el papel de la mujer en este estilo musical. Alumnos de centros educativos de la capital extremeña mantienen un encuentro literario con Sandra Miró dentro de las actividades programadas con motivo del 75 aniversario de la Biblioteca Juan Pablo Forner. Nueva jornada con altas temperaturas para la época del año en la que nos encontramos. Este jueves predomina el cielo poco nuboso y las máximas se situarán en los 36 grados en el Valle del Guadiana. La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de San Pedro y Valverde de Mérida por cultivar plantas de marihuana en una isleta de la ribera del río Guadiana a su paso por el término municipal de Guareña. En el marco de la operación Topetazú, el equipo judicial de la Guardia Civil de Mérida pudo averiguar que un grupo de personas estaban cultivando plantas de marihuana en este enclave, utilizando rutas entre canizos inundados y casi inaccesibles. Gracias a una embarcación del Seprona, los agentes accedieron a la isla donde hallaron ocultas entre eucaliptos 230 plantas de marihuana de más de dos metros de altura que contaban con la instalación de un sistema de riego por goteo para asegurar su crecimiento. Con las pruebas, el pasado 27 de septiembre, se detuvieron a los responsables del cultivo y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. El Ayuntamiento de Mérida ha comenzado una campaña anual para plantar 462 árboles en 17 calles de las barriadas de las Abadías y Nueva Ciudad, así como en otras zonas puntuales de la capital extremeña. Los árboles que se plantarán estarán más adaptados al clima de la ciudad. Naranjo, ciruelo japonés, almez, operal chino. Son árboles hibridados que vienen de invernadero y tienen una orientación ornamental, tienen ciertas cualidades que no tienen los que estamos viendo que se están sustituyendo. Los árboles que se ponen, aparte de los que he descrito, son árboles con unas condiciones ya de tamaño, vienen preestablecidas. Campañas que se irán repitiendo anualmente con la disponibilidad de los remanentes de Positivo de Tesorería. Zonas en las que estamos actuando es Nueva Ciudad y Abadías. Y luego puntos aislados, porque es un estudio exhaustivo de pie a pie de árbol, calle a calle. Este plan de arbolado, que ya ha comenzado a desarrollarse en Nueva Ciudad, ha sido adjudicado a la empresa cubillana por un importe de 587.000 euros bajo criterios establecidos en un estudio previo. Árboles enfermos que en esta zona de actuación, tanto en Abadías como en Polígono de Nueva Ciudad, se han detectado, también se sustituyen. Hay alcorques, huecos de árboles que no tengan árbol. Infinidad de motivos han ido apareciendo. También se van a plantar árboles en eso, siendo un total en esta actuación de 462 árboles. Un total de 48 equipos de España y Portugal disputarán este fin de semana el tercer tramo cronometrado Mérida Patrimonio de la Humanidad, que partirá de la avenida Juan Pablo II y recorrerá unos 10 kilómetros junto a los depósitos del Centro Sociosanitario y la Barriada de San Andrés. Este año hay una novedad que se hace al sentido contrario. Ahora se sale de la zona de la avenida Juan Pablo II, en el polígono allí arriba, en el nuevo Bodegones, como bien comentaba Toni, y la llegada es allí exactamente en la inversa del año contrario, o sea, del año pasado. Se llega a la zona del polígono Princesa Sofía. El recorrido se comprende de aproximadamente 10 kilómetros y poco más y transcurre por el Camino de las Norias, la zona de las depuradoras nuevas, justo frente a los depósitos del psiquiátrico, o sea, el tramo es el mismo, pero se ha invertido el sentido como bien he repetido antes y dentro del trazado hay varias variantes. La prueba en sí está encuadrada en lo que es el Campeonato de Extremadura de Arrares de Tierra. Somos la cuarta prueba de la temporada, hay una copa de promoción, copa de bugis, de 4x4. Para esta edición se han organizado una serie de actividades en la metodía del sábado y a las 9 de la noche tendrá lugar la presentación oficial de la mayoría de los equipos que participarán en una ceremonia en la Loba donde se dará a conocer a pilotos y vehículos. La categoría 1A, que es la 1600, la 2A, que es la 2000, tenemos luego los 4x4, mejorados y los bugis. Vienen pilotos de otras comunidades también a puntuar en nuestra prueba. El sábado se han creado una serie de actividades desde mediodía en el vial de allí de Juan Pablo II, en el nuevo Bodegones, en el parque, en el núcleo central del parque, donde tendremos la visita de varios pilotos a nivel nacional con mucha repercusión y gente muy ligada al mundo del motor, como puede ser Rafa Gallardo, de RTC Sport, que nos va a presentar su prototipo, un vehículo que está corriendo en el Campeonato de España de autocross. Viene también un piloto muy profesional de drift que nos va a hacer una exhibición. Luego tenemos una prueba de habilidad también con un car de una piloto nueva que ha salido en Mérida, que es Lucía, que nos acompaña, y diferentes compañeros de rally que vienen también a mostrar sus coches. Cuatro bandas femeninas actuarán el 14 de octubre en el Festival Reinas del Rock, que se celebrará en el Acueducto de los Milagros para destacar la figura de la mujer en este estilo musical. Está organizado por la Asociación Músico-Cultural Música es Vida Extremadura y el Consistorio Meritense. Entre los grupos participantes destacan dos de tributo, uno a ACDC y otro a Queen. Vamos a traer concretamente a tres grupos que son verdaderas reinas y un cuarto que es Fucking Cover, que está liderado por una auténtica reina, como es Esther García. La Dulce Harley, que es una banda de rock de origen madrileño. Está formada por cuatro componentes, cuatro o cinco componentes, que son mujeres experimentadas dentro del mundo de la música. Llevan una trayectoria musical de más de 20 años. Y la propuesta que traen es una rock band. Hacen temas cover, cover de grandes temas del mundo del rock. Otro grupo, Roses in Hell, primer y único tributo femenino a la gran banda australiana ACDC. Fucking Cover, banda extremeña, banda local, banda emeritense, que forma parte de la Asociación Músico-Cultural Música es Vida Extremadura. Cover a nuestra manera, Fucking Cover, jodiendo cover. Cogemos un cover, lo traducimos al castellano y le damos nuestra impronta y nuestra personalidad. Y por último, La Reina es un tributo femenino a Queen. Único tributo femenino a Queen en España. La principal característica es que utilizan atrechos especializados. Se caracterizan y utilizan un atrecho especializado. Este festival pretende ser el germen de algo que vaya creciendo y contará con actividades que la complementen. Queremos que este sea el germen de algo que vaya creciendo. El año que viene creo que será posible. Hola, soy Alesia y te quería preguntar que si los personajes de tus libros son inventados o están inspirados en alguien. Básicamente son inventados. O sea, yo puedo decir que me he basado un poco en esta persona que era amiga mía para el personaje de Clara, pero mi amiga no es Clara. Mi amiga empezó a salir con un chico, siguen juntos y a mí me ha apartado de su vida. ¿Por qué? No lo sé, pero yo creo que ahí hay una red flag. Estas son imágenes del encuentro que alumnos y profesores de Centros Educativos de Mérida han mantenido con la escritora Sandra Miró este miércoles en el Centro Cultural Alcazaba, dentro de las actividades programadas con motivo del 75 aniversario de la Biblioteca Juan Pablo Forner. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Extremo Óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural. Conéctate a tu vida. De nuevo este jueves tendremos una jornada con temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año. De esta manera predomina el cielo poco nuboso despejado con valores térmicos con pocos cambios, registrándose 16 y 36 grados en Mérida y 18 y 35 en Almendralejo. El viento se da flojo variable. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Extremo Óptica y audio Mario Balanzadegui. Aural. Conéctate a tu vida. Conéctate a tu vida. Aural. Conéctate a tu vida. Conéctate a tu vida. Entre la vida. Aural. Gracias por ver el video.